¡Adiós! Domingo de fútbol acá en la cancha del Club Deportivo Cedros en el municipio de Anamoros que importante este día en el marco de sus festejos patronales está de Feria Cedros también celebrando el deporte y este día un bonito torneo donde diferentes equipos de la zona incluso desde el Tamarindo, desde las playas se han venido para poder disfrutar de este bonito torneo de fútbol encuentros deportivos que ya a punto estarán a punto de arrancar mucha gente también se ha hecho presente hay música en vivo hay mucha comida, hay mucha belleza también en esta cancha del Capiro pues se han venido a disfrutar y hablando de deportes también en este día también nos acompaña uno de los referentes del deporte en la zona norte del departamento de la Unión hablamos del presentador y director de Deportes ATV Ricardo Cetino que se ha venido también a poder disfrutar de este torneo adelante Ricardo háblanos un poco de qué te parece este torneo ya muchos años de viniendo a darle cobertura también y de poder estar presente en estas diferentes actividades deportivas sí Darwin gracias y un saludo a todos los que ven tu canal y como ya lo has dicho cada año nosotros como Deportes ATV y siempre como equipo nos venimos hasta acá al Cantón Cedros donde muy amablemente cada año nos hacen llegar la invitación para poder acompañarlos es un gusto es muy bonito poder venir cada año ver que todos los equipos siempre aceptan esta invitación y ver esa cantidad de gente que todos los años se viene a no solo a los equipos que vienen a participar sino la gente que viene a ver ese torneo los que colaboran los que hacen las compras de sus alimentos porque aquí sabemos que también están en fiestas patronales y también los comerciantes de acá de Cacerío aprovechan esta bonita oportunidad y bueno como siempre es rico venir a visitar aquí a esta gente acá al Cantón Cedro lo importante Ricardo es un equipo con casi medio siglo de trayectoria en este municipio dando la cara también por el Cantón Cedros iniciando también en ligas medias con diferentes modalidades de nombre pero hoy se ha consolidado como Club Deportivo Cedros o el comúnmente conocido Camilo así es por ahí nos contaban un poquito verdad de la historia de ese equipo que ha venido como trascendiendo ha venido evolucionando ha tenido algunos cambios pero que al día de hoy es un equipo pues que representa bastante bien a este Cantón y uno de los equipos más viejos también de acá del municipio de Namorós ya tener pues hablar de 50 años es algo bastante grande y bueno importante que siempre se le siga dando esa importancia también como ese referente tan importante que tiene acá este caserío como es Don Cirilo muy cariñosamente conocido como Capiro y muchas de las personas que siempre lo apoyan que están con él apoyando a hacer estas actividades muchas gracias Ricardo por tu colaboración y siempre ahí pendientes saludos bueno ya lo sabe mucha diversión acá en la cancha del Capiro en este su tradicional torneo de todos los años el último domingo del mes véngase a disfrutar del mes de enero véngase a disfrutar acá de esta cancha cerquita del río mucha diversión deporte y sobre todo que se la va a pasar muy bien a este lugar pues vamos a dar inicio a la rifa para poder avanzar en esta cuestión porque se nos hace tarde en el orden que los equipos están y que les ha tocado la rifa pues vamos a ponerlos a jugar para avanzar y el que esté pendiente pues le vamos a dar para que llegue son 10 primeras y 10 segundas son la manera de que tenemos dos árbitros para poder avanzar y que ¿cuántos minutos le van a dar? ¿cuántos minutos? eso vamos a ver de acuerdo como comencemos ahorita está bien está bien si una vez el cielo está iluminado la estrella parece encantar bailando este alegre ritmo estamos todos de que cuando va al carnaval de mi tierra por eso a disfrutar y a gozar de los amores ya te estaba comenzando ya te voy a olvidar al carnaval el cielo está iluminado la estrella parece encantar bailando este alegre ritmo vamos todos de la rata y gozando con mis amigos vamos a disfrutar y a gozar de los amores vamos a disfrutar y a gozar de los amores vamos a disfrutar al carnaval de mi tierra vamos a disfrutar y a gozar de los amores vamos a disfrutar y a gozar de los amores vamos a disfrutar y a gozar de los amores o bueno señores aquí tenemos esta prueba y ya está ¿y vos no vas? ¿Vamos? ¿Vamos al bó? ¿Por qué? ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!